Dormido aquí. Por supuesto, dos habitaciones para una noche. ¿Y la dama? Dos habitaciones, se la acabamos de decir. Yusak, reserva cuatro habitaciones dobles para la dama y el caballero. ¿Entonces sois ocho? No, no, dos. Dos por ocho, dieciséis. Yusak, reserva del ala sur de la posada, tenemos un grupo. No, dos. Dos, dos grupos, reserva del ala sur y el ala norte. ¡Se recuperan los dientes! No, que somos dos, la señorita y yo. En total, dos habitaciones simple y punto. ¿Cómo que anumbré una reserva? ¡No, no, la mula! ¡Hace falta un plazo de cuarenta y ocho horas para anumbrar una reserva! ¿Us cubrirá la señal? ¿Pero qué señal? Si no me ha dejado absolutamente nada. ¡Uy, Dios! ¿Voleo a acabar conmigo? ¿Es eso, no? ¿Vosotros sabéis la cantidad de viajeros que he tenido que rechazar para coger un grupo como el vostre? ¡Uy, Dios! Hay que jodarse, hay que jodarse, ¿eh? ¡Claro! El cliente es el rey, ¿verdad? El cliente siempre lleva la razón. ¡Me cago en la madre debo, en la modereta! ¿Y qué coño hago? Yo no ando al catalán si soy andalú para los turistas con la mierda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!